Sí, así como ven, estamos trabajando en Comisión de Carnaval, trabajando, organizando presupuesto para el Carnaval 2020, el Carnaval 2020 está en marcha, así que arrancando, como te digo, el Carnaval 2020 y con fecha de lanzamiento, fecha de inicio del Carnaval, así que contento por reanudar los trabajos. Bueno, ¿y este saldo para los clubes que se tuvo? ¿Cómo se va a trabajar con esto? ¿Hay ánimos para honrar esa deuda que se tiene? Saldo con los clubes, no hay ningún saldo con ningún club, por el contrario, con los clubes se cumplió, sí tenemos deuda, nosotros, la Comisión de Carnaval no es ajeno, nosotros hemos asumido una Comisión de Carnaval con una deuda multimillonaria, ¿verdad? Y se sigue trabajando por eso, ¿verdad? Justamente por eso este trabajo hoy de presupuesto, de trabajo de afinar números para que esto pueda ir honrándose en el transcurso de tiempo. Es una deuda que no se va a pagar en este Carnaval ni en el próximo, es una deuda muy grande, así que yo creo que debemos de seguir trabajando y que toda la ciudadanía, necesitamos el apoyo de toda la ciudadanía, de todos los sectores para poder sacar un buen Carnaval, para que el Carnaval no pierda su brillo, para que el Carnaval siga siendo lo que es y que podamos ir honrando esta deuda, ¿verdad? Nuestra intención es seguir trabajando para poder seguir honrando la deuda. Encarnación es Carnaval, así que nosotros tenemos que sacar un evento importante para toda la ciudad y para los encarnacenos y proteger dicho evento sería sacar Carnaval y estar pendiente a lo que es nuestro resultado en Carnaval más adelante y para la gente que viene a Encarnación también y los turistas. Lo que hacemos nosotros es proteger lo nuestro, así que de eso estamos hablando hoy aquí y como es sabido, la ciudadanía también está en las deudas y todo eso estamos tratando acá en la mesa de Carnaval delictiva. Bueno, entonces es muy importante los temas que se van a estar tratando, ya se están tratando aquí, ya que esto depende del futuro, de que sea un éxito el Carnaval. Claro, justamente nos sentamos a hacer presupuestos, estamos hablando de quienes son los acreedores, queremos darle la tranquilidad a los acreedores de que vamos a pelear para abonar y honrar los intereses y más a la ciudadanía en general, que el Carnaval en Encarnación nos genera muchísimo trabajo para toda la ciudadanía y la protección a todas esas personas, entonces eso estamos nosotros procurando día a día, para que eso no quede sin trabajo y para crecer, para crecer más que nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!